Como yo te amé Nadie te amará como yo te quise Nadie te querrá como te enseñé Tú me enseñaste los caprichos del amor Tú me enseñaste a sentir bella pasión Cariño, como yo te amé Como yo te vi, nadie te verá Como te soñé, nadie soñará Como te anhelé Día y noche te abrazaba aquí en mi mente Día y noche mi alegría era tenerse Cariño, como te adoré Porque tú me dejaste Con el alma hecha pedazos y sufriendo de dolor Por tu adiós, por tu amor Porque tú me dejaste Con el alma hecha pedazos y sufriendo de dolor Por tu adiós, por tu amor Como yo te amé Como yo te amé Nadie te querrá, nadie te amará Como yo te amé Como yo te amé Te soñaba, te anhelaba, te quería Yo te amaba, yo te amaba con el corazón Como yo te amé Como yo te amé Nadie te querrá, nadie te amará Como yo te amé Yo me encendía con tus besos La mecha mágica de tu pasión Como yo te amé Como yo te amé Nadie te querrá, nadie te amará Como yo te amé Como yo te amé Yo soy feliz Te llevaste contigo la alegría de mi vida Dale, dale Te lo aseguro muñequita linda Nadie te amará Que como yo, como yo Nadie te querrá Yo soy feliz Construiré un castillo de flores Nadie te amará Para cuando tú Quieras regresar